Gracias, muy buenas tardes, diputadas y diputados. La reforma que está a consideración de este pleno propone la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones contra el uso para fines ilícitos de los equipos telefónicos. El grupo parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, pero también se presentarán reservas de aquellos aspectos que a juicio de las y los diputados perredistas van en contra de los derechos humanos. Debido a los avances tecnológicos, los equipos de telefonía celular se conocen en la actualidad en la forma de smartphones, teléfonos inteligentes que incorporan la identificación de llamadas, fotografía y video, y también prestan servicios de conexión a internet y a redes sociales, entre muchas otras prestaciones. El número de usuarios de teléfonos móviles en México se estima en aproximadamente 80.9 millones. Se prevé que el número de usuarios de estos dispositivos móviles supere los 95 millones en el 2025. El desorden prevaleciente permite anchos márgenes de acción a personas que delinquen mediante llamadas de extorsión, amenazas, chantajes y otras acciones vinculadas a conductas criminales sin que el Estado haya sido capaz de limitarlas mediante su persecución y consignación. Los intentos que en el pasado se han llevado a cabo para que el Estado cuente con un registro de equipos y de líneas telefónicas móviles se han logrado desde que en el año 2009 se intentó poner en marcha el tristemente célebre RENAUT, Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el que terminó en un completo fracaso. Ahora se propone este nuevo proyecto que en el dictamen se denomina Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, pero lamentamos que ni los iniciadores ni la dictaminadora haya realizado el estudio obligatorio de impacto presupuestal de manera que lo que se dispondrá en las leyes con nuevas funciones de las autoridades en la creación y actualización permanente de este registro no cuente recursos necesarios para sufragar los gastos de nómina y de operación requeridos para tan grande tarea como esta. Sin tales previsiones, el registro de usuarios de telefonía móvil para que no suceda así, que la aprobación de esta reforma permita a la actual administración realizar un ordenamiento institucional de los datos del mercado de telefonía móvil, de manera que este ordenamiento coadyuve a un más efectivo combate al crimen organizado, a la erradicación de delitos que agravian a la ciudadanía. Es con base en tal expectativa que las y los terroristas hemos apoyado el dictamen y lo votaremos a favor. No queremos más pretextos, no aceptamos que la actual gobierno siga echando las culpas a las administraciones anteriores, queremos que tenga los instrumentos necesarios para garantizar la seguridad de las y los mexicanos y por esa razón nuestro voto será aprobatorio. No omito decir que nos preocupan algunas particularidades contenidas en el dictamen que constituyen o podrían constituir violaciones a los derechos humanos de los usuarios, particularmente en lo referido a la protección de los datos personales y a la presunción de inocencia. Es por ello que también presentaremos reservas en lo particular. Muchas gracias, Escuanto.